Música Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía Doce años cumpliría en la escuela, no volvía preocupada, se la ve a mamar Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿por qué llora? dijo una mujer y luego la abrazaba De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá, secándose las lágrimas Tus florecitas me encontraron en un grande estampado, tu maldita sin compasión Sin mirar, besada, mirada, golpeada, ¿por qué? ¿quién fue? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Por vivir Tu florecita me encontraron en un grande estampado, tu maldita sin compasión ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Por vivir A safado, bendita sin compasión Estaba rotando Nunca pensé en querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no No hay distancia, piedad Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y bueno Bueno, con esta canción Quería decirte Yo mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo Te amo No hay distancia, piedad Para el amor Para el amor Te amo Te amo Te amo Te amo Algo pasión Mare, 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 mare Mare, mare, mare Mare, 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 mare ¿Cómo empezó a olvidar y sanar mis heridas? Y dime cómo hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo, cómo le explico que no me quiere más Que todo terminó, y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo, cómo le explico que no me quiere más Que todo terminó, y cómo hago para explicar A este tonto corazón Me ha enseñado tanto Y acordarse de ti me provoca tanto Y cómo es esta vida ¿Cómo empezó a olvidar y sanar mis heridas? Y dime cómo hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo, cómo le explico que no me quiere más Que todo terminó, y cómo hago para explicar Que esa no me quiere más, que esa no me quiere más Y cómo hago yo, cómo le explico que no me quiere más Que todo terminó, y cómo hago para explicar A este tonto corazón ¡A mi corazón! ¡Vale! 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 Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender No deberías llamar a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor es que para tu traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Vas a desorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y al que tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo te se quedará Me falta sufrir, me falta llorar, me falta aprender No volveré a querer llamar A quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor es que para tu traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida Pero me cansé Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a desorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás Porque jamás vas a cambiar Porque jamás vas a cambiar No te vas a confiar Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo antes se quedará Mi corazón está cansado de llorar Mi corazón ella no quiere sufrir más No puede más mi corazón, no puede más sufrir de amor Me quieres a tus pies, toda mi vida tú la tienes a tus pies Me dices que me amas, solamente cuando estamos en la cama No puede más mi corazón, no puede más sufrir de amor Cumbia, tengo más, o no, lechuga, así es, Juancito y César ¡Algumación! ¡Márenme, márenme, márenme! Tengo un corazón que está cansado de llorar Tengo un corazón que ya no quiere sufrir más No puede más mi corazón, no puede más sufrir de amor Me quieres a tus pies, toda mi vida tú la tienes a tus pies Me dices que me amas, solamente cuando estamos en la cama No puede más mi corazón, no puede más sufrir de amor Las noches me traen recuerdos de aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho, me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llames, todo será en vano Y que por más que me llames, todo será en vano Y que por más que me llames, todo será en vano Tienes que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro, que fácil has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín, cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín, si te semilla y yo fui feliz Oh Marilín, oh Marilín El bebé que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro, que fácil has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín, cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Si te semilla y yo fui feliz Oh Marilín, oh Marilín Oh Marilín, oh Marilín Oh Marilín, oh Marilín No te sentías ayer a mi lado Pero esta vez me ganó la realidad Y yo sé que estás con él Y me has dejado Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Por qué te tuve de conocer Por qué me tuve de enamorar Si yo no sabía Que hacía sufrir Y llorar No, no lo puedo entender Qué ha pasado Qué nos ha pasado No, no lo puedo entender Qué ha pasado Qué nos ha pasado Por qué te tuve de conocer Por qué me tuve de enamorar Si yo no sabía Que hacía sufrir Y llorar ¡A tu pasión! Marilín, Marilín, Marilín ¡Algubación! ¡Ay! 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 El amor ya no había tapado así Él venía escapándose de los fracasos de amor No te abrí que tú fuiste a conocer A esa de esa mujer que te enamorarías así Una familia nada más Él quería formar con dos angelitos Una nena y un varón En su cuello se ilusió cuando menos lo pensó La traición lo sorprendía Y la traición lo sorprendió Él se mató por una muchacha Le rompió su corazón Y soñaba con tenerla Pero nunca lo logró Y todo su sueño El viento lo llevó Él se mató por una muchacha Le rompió su corazón Yo soñaba con tenerla Pero nunca lo logró Y todo su sueño El viento lo llevó Una familia nada más Él quería formar Con dos angelitos Con dos angelitos Una nena y un varón Y todo su sueño En su sueño se ilusió Cuando menos lo pensó La traición lo sorprendió La traición lo sorprendió Y la traición lo sorprendió Él se mató por una muchacha Le rompió su corazón Y soñaba con tenerla Yo soñaba con tenerla Pero nunca lo logró Y todo su sueño El viento lo llevó Él se mató por una muchacha Le rompió su corazón Le rompió su corazón Y todo su sueño Pero nunca lo logró Y todo su sueño El viento lo llevó ¿Por qué olvidar de aquí? Difícil para mí Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte? A ti no puedo ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? ¡Algubación! ¡Marilí! ¡Marilí! Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte? A ti no puedo ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? Me he enamorado Otra vez, otra vez Mañana temprano Yo saldré a caminar Y así quizás Yo te pueda encontrar Aunque no sepas nada de mí Aunque no sepas nada de mí Sin quererte me ha tocado Espero no sufrir Pero no se importaría Que tu corazón me rechace Entonces te sé Te amaste en silencio Me enamoré Que ella no sabe nada Le temo al amor Que no me brinde su corazón Me enamoré Me enamoré Y ella no sabe nada Le temo al amor Que no me brinde su corazón Me enamoré Me enamoré Me enamoré Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Mañana temprano Yo saldré a caminar Y así quizás Yo te pueda encontrar Aunque no sepas nada de mí Aunque no sepas nada de mí Sin quererte me ha tocado Sin quererte me ha tocado Espero no sufrir Pero no se importaría Que tu corazón me rechace Entonces te sé De amarte en silencio Me enamoré Me enamoré Que ella no sabe nada Le temo al amor Que no me brinde su corazón Me enamoré Que ella no sabe nada Le temo al amor Que no me brinde su corazón Un corazón Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Por el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es condena más Que no guarda penas Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Él no aparece Su pancita crece Su pancita crece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es condena más Que no guarda penas Que siempre luchará Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Dile que puede ser Alcubación Alcubación Marilín Marilín Cumbia Llevo más Y ella Que lo quería de verdad Que lo amaba más y más Que se querían por igual Que se conocieron Para más Y siempre Caminaban al atardecer Enamorados siempre de verdad Mariposas, flores y algo más Único pensamiento de los dos Que se conocieron Que se conocieron Que se conocieron La vida Pero solo le enseñó Que no existe el amor Solo el dinero, el poder Y la ambición Y la pobre muchachita De tanta tensión Se tuvo que marcar Se tuvo que olvidar Sufriría de amor Pero fue obligación Que por no tener dinero No lo iban a aceptar Jamás, jamás, jamás Y ahora El tiempo ya pasó El pobre muchacho se casó Hizo su vida y se marchó Con otra mujer Y ella sola se quedó Y nunca más se enamoró Lloró y sufre porque no Se le hizo caso A su corazón Algo pasión Marilí, Marilí Cumbia Lloró paz Algo pasión Algo pasión Marilí, Marilí Marilí, Marilí Mamá se ha marchado Y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos Después que papá murió Nunca supe nada más Tenía una carta Ni una gracia Yo no sé que mi mamita Aquel día nos dejó Me ha contado por ahí Que te fuiste Por amor Por aquel que te quería Dijo a mi mamita No sé si volverá No sé si volverá No sé si volverá Jamás se ha marchado Y solito nos dejó Por mis cinco hermanitos Después que papá Después que papá murió Más se ha marchado en la noche No sé si volverá No sé si volverás algún día, mamá se marcó, no sé si volverás algún día, mamá.